O por ahí evitó sacársela, vino para Caporal, Caporal busca espacio, Rocha le cierra bien los caminos a Maldonado, que bien Flavio de Taco para Mirai, le está, el gol de Chocha está, gol, 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 lo está, ole Flavio Cabrera en esa, de Taco lo dejó para que Mirai le metiera una pelota a espalda de los zagueros de Rocha, y a los 43 minutos apareció para marcar Eduardo Chocho el platinado 43 minutos primera vez que Maldonado puede ilvarar una jugada, primera vez que Flavio Cabrera se pudo sacar los hombres de encima y esta vez con los ojos bien abiertos miran ya bien, jugando a las espaldas para que Chocho ponga la apertura Maldonado 1, Rocha 0 Gustavo Rodríguez relata Vos lo escuchás Simplemente Somos Radio San Carlos Se va Rodrigo Pérez el 10 de Maldonado, vino para Santiago No tiene Santiago Pérez que juega para Chay Andorra No levante centro, juegue, entrega bien para Rodrigo Rodrigo se la pausa, viene ahí combinó por la izquierda, viene el centro, entró Tabar, ¡gol! 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 Esa es la realidad de este segundo gol de Maldonado que no lo merecía pero que lo hizo que no ha jugado bien pero que está ganando y que si vamos al caso de este 2 a 0 ojalá termine ya que mueva Rocha y termine el partido ya por favor porque este 2 a 0 yo la verdad no sé cómo lo voy a explicar le digo sinceramente no sé cómo explicarlo autogol de Rocha es de Nassi pero fue mérito sin duda de Cheyenne Durán simplemente somos Radio San Carlos